¡Anda! ¡Carmen Mola, mi mejor amiga! Bueno, amiga, que son tres tíos, pero premio triple, ¿no? Mira, me he preparado una criatita de cosas que criticar de este libro de, exactamente, 10 pavos del Simply de Carmen Mola versión bolsillo Vale, empezamos porque esto tiene tela y solo me he leído hasta la mitad Empezamos con la poca profundidad de los personajes Llevo la mitad del libro y no han cambiado su forma de actuar en nada En nada, ahora encima, aparte de ser un cliché, que vale, yo me he leído algún cliché Y no tiene que ser específicamente malo por ser un cliché Pero esto toca los límites, ¿eh? Toca los límites Vamos, que me estás diciendo que una policía alcohólica que se dedica a beber grapas Que no sé qué es eso, ¿vale? O sea, yo tengo 15 años, no sé qué es un grapa Eso para empezar Y a cantar música italiana en un karaoke Y follar encima de su coche rojo En un garaje ¿No le repercute en su carrera profesional? O sea, tú me estás diciendo que se mete media botella de vodka en cada café Por las mañanas Y nadie le está diciendo Oye, señora, jefe de departamento de la policía, de gente súper guay, súper importante No deberías estar alcoholizada la mitad del tiempo Igual afecta un poco a tu trabajo Y luego está Zarate O sea, un tío que acaba de entrar en la poli Porque es el tutor ¡Ay, mi tutor! ¡Ay, mi tutor! ¡Ay, mi tutor! ¡Ay, mi tutor! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Total, que este señor llega y le roba las llaves a aquella jefa Y me va a decir Ostras, un policía que se dedica a robar llaves en las escenas de un crimen Igual no es un buen candidato para meter a nuestro equipo Pues no, dicen Me gustan tus agallas Bienvenido al grupo, chaval ¿Y sabes cuál es mi mejor idea? Me voy a tirar al nuevo ¿Mmm? Le voy a mandar por la cara Y le voy a abrir mi corazoncito de tía fría Chaqueta de cuero Pero tú, Zarate Tú, como tienes un hombre que empieza por Z y eso es poco Ven a mi casa, ven a mi cueva, a mi lugar protegido Me tengo una cámara que hace fotos a la calle 50 veces para encontrar a un tío con pecas ¿Eh? Pero soy un personaje súper profundo Que me pasó algún rayo con mi hijo y tengo la raya y la cesárea, ¿no? Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer, lo que estoy diciendo Sexo, porque me da la gana ¿Vale? Y a ningún hombre le permite entrar a mi casa Pero a ti, Zarate A ti te dejo Venga, Zarate Que me ha muerado, ¿no? Entonces, Zarate le viene la cicatriz Pero él, como que nada Y Zarate le viene la mierda de mi clacas De su casa y tal Y a mi inspectora esta, cuyo nombre No me quiero acordar ahora mismo Se queda en plan Fuera de mi casa ¿Has mencionado? ¡Joey! Que eso fue de diseño tan chulo Fuera de mi casa Fuera de mi casa Y el tío en plan Estoy desnudo Vístete Y fuera de mi casa Porque has mencionado un tema De los 50 temas sensibles Que nadie puede hacer igual Que son sensibles Que hasta que no les echo de mi casa O les pego No pueden saberlo Porque soy una persona Muy estable y genial Para dedicarme a casos Súper sangrientos Y geniales Para estabilidad mental Como una asesinata De una chavala Que se iba a casar Con gusanos en la cabeza Como su hermana Dígame así Luego El tema de los policías Como llevan la investigación O sea Me estás diciendo Que no tienen ningún tipo De presión social O sea Apareció un cadáver Lo han visto cinco vagabundos Ocho que pasaban Y la que iba corriendo Y me han dicho Que no ha salido En la noticia Desde el video de España Si se pueden colar Estén casas Por sacar la noticia Y me estás diciendo Que llevan tres semanas Que lo que hacen Es entrar a las reuniones ¿Qué habéis descubierto? He abierto su Twitter Se tiraba a una tía Que era su mejor amiga Yo lo veía venir Vale, genial Genial Una reunión Súper productiva Las siguientes tres semanas después Vamos a ver, colega Vamos a ver Yo creo que estos tres Serán guionistas de 5 Lo que sea Pero nunca se han visto En esos programas de aduanas Porque así los policías No actúan, ¿eh? Y dice el Zarate este Buah, es que mi jefe Que le amo mucho Y no creo que nadie Habla mal de él Pero ha cagado Una investigación Hace ocho años Ya que estoy yo de nuevo Solucionando sus mierdas Pero es que tenía Alzheimer Por cierto Lleva ocho Lleva cinco, perdón Cinco años de Alzheimer Pero por si acaso Le voy a preguntar Aunque está muy inestable Y yo lo quiero mucho Le voy a preguntar Sobre muertos De hace ocho años A mi viejo tutor Aca Figura parental De mi vida Porque no tengo a nadie más Espera que voy Cinco años me parece mucho También para que se acuerde Tanta cosa Cuando se acuerde De ese señor Te lo digo Digo yo que no se tenga Recordado de muchos Vale ¿El realismo De los diálogos? No Hola Soy un fotógrafo Me han encarcelado Por matar A una mujer Que no he matado Llevo cinco años O más En la cárcel metido Y casi me hacen de todo Y me viene la policía Y me dicen No Nos hemos equivocado Y lo que les digo es Sacadme Estoy del lado De luz y justicia No de la oscuridad Me habéis encerrado En esta cárcel oscura Pero yo soy de luz Os apoyo Por la justicia Sacadme Tío Vuelve al set De Star Wars Que aquí no pintas nada Telecinco O bien Estás de Star Wars Preguntadlo Que os hará bien Y luego está el tema Del hijo de la inspectora Y este es el último punto Porque es que no le he podido leer más Vale O sea Este papá Tiene un hijo Y todo el mundo sabe Que ha tenido un hijo O que algo pasó con su hijo Hay un rollo Rollo de raro Con el crío ¿Vale? Y o sea Claro Zaret también es un tío Con mucha inteligencia emocional Entonces Su jefa no habla del crío No tiene fotos del crío Ni en la casa Ni en ningún lado Y tiene una cicatriz Y la oculta Y nadie le habla del maldito crío Y llega y dice Mira oye Te apetecí de follar Ah Es verdad Que puede que esté tu hijo en casa Igual no quieres Claro Yo soy de tía Este también me quedo un poco seca Claro Te dicen eso Y te quedas un poco tal Igual le bloqueas y te vas Pero no Este papá se pone ¡Mi hijo! ¿Cómo te atreves a hablar de mi hijo? Tal vez también se queda un poco así Estoy como en mi plan Bueno Volveré con mi papi Con la Zayner ¿Vale? Cuando estéis dispuestos a hablar Y bueno Terminando con que No sé cómo he alargado esto A tres tomos Y no sé Con mi profesora de lengua A la que tenía Con mi profesora Fab De lengua Ever Y que creía que tenía Buenos gustos literarios Me ha dicho que esto Era uno de sus favoritos Porque le parecía muy sangriento O sea Que me hicieron el cadáver Tres páginas Y dicen No, es que tiene cerebro Lleno de gusanos Y han dicho que se muera viva Con los gusanos Vale Yo he visto Capítulos de esponja Más traumantes que esto En fin De book La noticia le daría Un Buen intento No lo hagas más Esta es mi reseña De mi mejor amiga Venga Y ya No 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 Gracias por ver el video.